Esto de colocarnos el barbijo y tarnoslo casi todo el día es una práctica habitual para quienes están en salud no para el común de la gente pero han notado muchos que nos devuelve un mal aliento y ya nos está enseñando la doctora Mirna Tula que es una de las consecuencias de la utilización de este adminículo No, 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 es el producto de las bacterias que ya están ahí pegadas por eso recomendamos cambiarlo cada 4 horas y en caso de no poder bueno, bajar un poco en los momentos que no necesitemos el barbijo o sea, airear la zona porque estas bacterias viven sin oxígeno entonces le sumamos ahí un plus a ellas que les gusta entonces les favorecemos su reproducción Un caldo de cultivo y para ello entonces con la medida de precaución ¿también se puede usar el de alimentar? Claro, podemos medir porque ahí va a empezar a generar la duda a estas personas porque de todo el tiempo más el estrés, más la boca seca entonces van a decir antes no tenía esto y ahora sí quiero saber entonces podemos hacer un diagnóstico la consulta de halitosis el primer día se llevan un diagnóstico completo es una consulta que lleva casi una hora de reloj entonces podemos ahí con una preparación previa también que se le indica al paciente y ahí vamos a ver si es la crónica o no para que se queden tranquilos y ahí vamos a ver si es la crónica o no